You had your fill, just like a new Maddox Grill Don't let it go, down the drain You better hop on the Cosmic Wagon Train Y, ¿qué tal? Me gusta, me gusta, me gusta este bus, ¿y a vos? Me encanta, me parece bárbaro ¿Te puedo ver el baño? Sí, sí, pasa Che, Rodrigo, ¿vos no me dijiste que vivías acá? ¿Dónde dormís? Vení, ayúdame ¡Wow! Fantástico Acá, las chicas de la facu me preguntan lo mismo Y después, ¡sácate! No sabía que eras un sátiro, ¿eh? No es un sátiro, es que a las chicas les gustan los tímidos Vale, me tengo cita Che, Rodrigo ¿Y vos dormís? ¿Qué le pasa? Ay, es su personaje, te pides su personaje Buen día Buenos días El señor Enrique Díez No se encuentra, ¿de parte de quién? De Sabina Rodríguez Paz Tengo mucha necesidad de hablar con él Sé que es un ecologista muy prestigioso Así es ¿No sabe cuándo puedo encontrarlo? Bueno, le diré que mi patrón no le concede entrevistas a cualquiera Usted tiene que llamar a su oficina y hablar con su secretaria Pero le voy adelantando que tiene su agenda muy completa Muy bien Entonces, entréguele mi tarjeta Seguramente él me conoce Mira Chirusa No te preocupes, Guillermo Cualquier día te damos la revancha No, no, no te hagas el cancherito Porque si no hubieras ido a por mí, perdíamos Eso es verdad, ¿eh? Lo importante no es competir, es ganar Yo la conocí a revés la frase Pero nunca te dijo esta, tampoco Ahora vengo Yo también tengo ganas ¿Qué? De acompañarla Che, Guillermo Es rica Teresa, ¿eh? Es rica, es rica, es rica Rica, ¿le? ¿Cuándo vas a formalizar? No sé, mira, no quiero comprometerme, Quique Por ahora somos amigos Y por suerte con Soledad se llevan bien Y bueno, mejor entonces ¿Se lleva bien con Soledad? Además, Teresa parece una buena mujer, ¿no? Sí, sí, es una buena mujer Yo también la quiero Pero ¿sabes qué pasa, Quique? Me gustan todas ¿Para quién no? ¿Cómo que te querés ir a vivir solo? ¡Enrique! ¿Cómo que usted le dijo eso? Lo que pasa es que yo... ¡Va! Esto no va a quedar así, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Gracias! Let it go down the drain ¡Shake your honey buns! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake that thing! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Yeah! ¡Shake that thing! ¡Oh, my love! ¡Shake it! ¡Magnet in the road! ¡Don't let it rip! No, la mato, tampoco es para tanto, me parece, ¿no? Ah, sí, ya este año la mato. ¿Qué pasa acá? Pasa que tu hijo se quiere ir a vivir solo. Fue a ver departamento y todo. ¿Qué? Sí, sí, sí. Bueno, yo ya soy grande, ¿no? Pero, ¿qué tiene de malo con que adquiere un departamento? Si todos los flacos de mi edad se van a vivir solos. En eso Fede tiene razón. No, 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 todos no, algunos. En eso mamá tiene razón. Bueno, a mí me parece bárbaro que Fede se vaya a vivir solo. Si les interesa mi opinión. No, no nos interesa. Mirá mamá, vos me bloqueás. Voy a terminar siendo un psicólogo. En esta casa falta el diálogo, ¿eh? Lo quiero para estudiar. ¿Para estudiar o para vivir? Bueno, 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 para las dos cosas. No, para estudiar. Para vivir, no. Bueno, pero mamá, escúchame una cosa, por favor. Yo necesito tener mi lugar. Mirá, el PIB que lo estaba alquilando ya no lo puede bancar más. Es una oportunidad, no tengo que poner depósito, nada. Mamá tiene razón. No, nene. ¿Por qué no hace las cosas paso a paso, eh? Primero lo usa para estudiar y después vemos. Fantástico, fantástico. Vos lo dijiste. Bonísimo. Bueno, le voy a avisar a Rodrigo que está todo ok. Gracias, ¿eh? No lo puedo creer. Cuando ocurren estas cosas me doy cuenta. Qué rápido se pasaron los años. Si me parece que fue ayer que le estábamos enseñando a caminar o las primeras palabras. Era ley de la vida, mi amor. Hoy es Federico, mañana bárbara y el día menos pensado. Y yo, Janine. ¿Y después qué? ¿Después dónde van a estar sus voces, sus gritos, sus peleas? ¿Cómo vamos a llenar tanta soledad? Con las risas, los gritos y las peleas de nuestros nietos, querido. No me dejes nunca, vos. No, mi amor. ¿Cómo te voy a dejar? ¿Qué decís, mamita? ¿Qué vas a decir? No te regalé el osito el otro día. Además, ¿qué te dije yo? Al pie del altar. Juntos. Hasta que la muerte nos separe, ¿no? ¿Ah? ¿No soy inmortal yo? Ah, no soy inmortal. ¿A quién tenía que matar, Joel? ¿Eh? ¡Caridad! Ay, caridad, caridad. ¿Cómo va a tratar así esa persona? ¿Sabe qué pasa, señora? Me cae yo mal. Y cuando alguien me cae mal, me cae mal. Sí, pero usted no tiene por qué caerle mal a ninguna persona. Y menos si buscan a mi marido, porque además hasta puede ser para algún negocio. Sí, señora, la verdad que tiene razón. Le prometo que no volverá a ocurrir. Pero que no. ¿Solito? ¿Sabe una cosa, caridad? Si Luna tiene razón, a usted no le tiene que caer mal nadie. Y menos con los amigos de la casa, ¿no? O no llore, está. Si es que es esa lágrima que... Esa vez de llorar envejece, ¿no? Sí, usted debe haber llorado mucho en la vida, ¿no es cierto? Gracias, eh. Matías tiene razón. Es una bruja carancha. Tarancha, eh. No, ay, ay, ay. ¿Qué tal? ¿Está bien? Qué bien. Estás cada día mejor. Se ha hecho un potro estás. Ay, qué. ¿A qué hora te encontrás con esa señora? Dentro de media hora. Bueno, por suerte entendió la actitud de caridad. ¿Quién es? Bueno, es una empresaria. Tiene una distribuidora de videos con contactos en el exterior. Aparte le interesa mucho la ecología. ¿Vos la conocías? No, 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 de nombre. Pero por lo que me dijo, ella me conoce muy bien a mí. Me conoce mi prestigio. Así que ahora voy, la mato y vuelvo. Ese sí que es mi marido. Hijo de tigre. ¿Tarías? No, no. Ya. En mucho colegio no me gusta. A mí me toca. Y a mí me... ¡Chau, Jimena! ¡Chau, Jimena! ¡Hasta mañana! ¡Chau! ¿Vieron que los padres de Jimena se separaron? Sí, es una pena. Los padres no tendrían que separarse. Porque los chicos sufren mucho. Sí, a veces es preferible eso a que estén todo el día discutiendo. Yo tengo una tía que se separó y no está discutiendo. Bueno, eso es falta de diálogo. En mi casa se hablan todos los temas. Hasta caridad opina. Yo tengo la solución para que los chicos no se queden solo cuando los padres se separan. ¿Cuál? Que el hombre se case con dos mujeres. Así cuando se separa de una, al chico le queda la otra madre. ¿No es genial? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! La verdad, señora Rodríguez Paz, que su propuesta es muy tentadora, pero... ...una expedición por el Amazonas cuesta mucho dinero. Señor Díez, yo tengo todos los contactos para vender el video sobre el Amazonas en el exterior. Además, interesa mucho el tema ecológico. Y me he enterado que usted tiene una productora. Sí, 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 pero no hay suficiente capital para costear algo tan grande. Bueno, busquemos a la persona que pueda poner el dinero. Le puedo asegurar que es un gran negocio. Además, fomentaría el tema ecológico. Y creo que a usted le puede interesar muchísimo. Ahí va. ¿Y qué les parece? Sí, pero está re bueno este departamento. ¿Bárbaro, no? Me encanta. ¿Cuánto paga de alquiler? Una bicoca. Y viene con todos los chiches, mirá. Tiene acá un bar. ¿Un bar? Cinco líneas telefónicas. ¡Qué malas! ¡Qué malas! ¡Siete ambientes! ¿Pero qué vivía acá? ¿El marqués de Sá, de negro? Me lo tenés que prestar, ¿eh? Perdón, ¿para qué? Es una broma. ¡Ay, ay, 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 ay! Vivía un compañero de la facultad. Parecía un lerdo, pero... ...pa'l frente, como pocos. Si yo me entero que lo usás para otra cosa que no sea estudiar, te mato, ¿eh? ¿Me vas a matar? Sí, te mato. ¿Me vas a matar a mí? Sí, yo a vos. Porque si no, no llegamos. ¿Y pero ve que se están peleando? ¿Y que después se van a reconciliar? ¿Cómo vas a matar? ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Felicidades! Es una buena oportunidad, Silvina. No solo por el hecho de ganar dinero, sino por ir a Lavazonas. Para mostrarle a la gente, al mundo entero, el peligro que representa destruir esa selva. Bueno, mi amor, si esa señora Rodríguez Paz dice que es un negocio, seguramente alguna persona aparecerá para invertir. ¿Pero quién, mi amor? ¿Quién? 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 Querido, no sé quién. ¡Ay, qué tarde que es! Que ven a encontrarme con Teresa para ir al centro. ¡Me muero! ¡Oh, sí! Yo estoy en una encrucijada y ya se va al centro con Teresa. Teresa. Teresa, Guillermo. Guillermo. Guillermo, mi amigo. Le va muy bien en los negocios. ¡Je, je! Lo conozco de pantalones cortos. ¡No me puede decir que no! Pero no, Quique, no. No, 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 no. Vos no me puedes decir que no, Guillermo. Quique, no puedo hacer un negocio que no conozco. Voy a arriesgar un capital en un negocio que no conozco. Pero yo no te voy a estafar, hermano. ¿Qué es eso? ¿Cómo podés pensar? Pero ¿cómo no voy a confiar en vos? No es eso. Yo tengo socios, ¿me entendés? Mirá, Guillermo, hagamos una cosa. Sí. Yo te pido, por favor, que me acompañes a conocer a la señora Rodríguez Paz. Por ahí te expira confianza y te hace ver que es un buen negocio. Está bien, vamos, pero no me van a convencer, ¿eh? Pero ¿por qué? No, pensá bien. Porque no, hombre, no. Y eso sería todo. Creo que nos conviene a los tres. ¿Qué le parece? Una bomba. Apenas me lo contó Nori que yo me di cuenta que era un gran negocio. Pero él insistió en que yo viniera a conocerla. Y la verdad es que no estoy arrepentido de haber venido. Gracias. Tigre. ¿Y? ¿Y? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué? Parece que el negocio se hace, mi amor. Guillermo está muy interesado con la ecología, ¿eh? Bueno, me alegro. Así que esta noche nos encontramos a cenar los tres y finiquitamos el trato. ¿Qué te parece, mi amor? Bueno, me parece muy bien. Me parece muy bien. A mí también me parece muy bien. Y también me parece muy bien darme una ducha. Entonces voy a llamar a Teresa. Así comemos juntas, ya que nos quedamos solteritas. Ah, muy bien, muy bien. Ah, Silvina. Sí. Viste que tuve que tocar el timbre cuando sigue porque no encuentro las llaves. ¿No se ve dónde está mi llaves? No. Ah, la perdí. Ay, por Dios. No sabés, Fede, pero volví a encontrar al pesado de Javier en el colectivo que me hablaba. Y me decía, ay, no, no. Vení acá, vení acá porque te mato. ¡Qué estúpido! Espérame, espérame. No me descrees, hablando sola. No me descrees, hablando sola. ¡Qué estúpido! Ah, pero cortala con eso. Ay, bueno, comimos el tema. ¿Tuvimos un café? No. Estamos rápidas hoy. No, no, ¿qué tal con Sol? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, no, bien, bien, bien. Charlamos en la semana y vamos a probar por un tiempo. Bueno, me parece bárbara. Y tu hermana del alma, barbarita, tuvo una idea espectacular. A ver. ¿Qué te parece ir a cenar esta noche? Los cuatro, obviamente. Ah, pero me parece una idea fantástica. ¡Qué fantástica! Muy inteligente, ¿eh? Bárbara, como yo. Bárbara, una idea bárbara. No, hablo con Sol y arreglamos. Buenas. Adelante, señora. Adelante, por favor. Gracias. Ay, señora, en esta casa siempre es bien recibida una persona tan importante como usted. Pase, por favor, ¿eh? Me agradezco. Ah, señora Silvina. Sí. La señora Rodríguez Paz. Señora Rodríguez Paz, la señora Diez. Mucho gusto, señora. Con permiso, ¿eh? Su marido se olvidó las llaves en mi oficina. Qué gentil. ¿Qué es lo que se ve? La señora, usted, pero qué raro usted por acá. Ay, pero tan gentilmente te trajo las llaves que te olvidaste. Es una diosa y yo con esta facha. Usted sabe que yo quería que las había perdido. Bueno, era para eso nada más que vine. Claro. ¿Nos vemos esta noche? Sí, nos vemos esta noche, claro. Gracias otra vez por... Muy bien. Señora. Sí. Fue un placer. Encantada, igualmente. Yo la acompaño. Gracias. No vemos esta noche. Mata. Hasta pronto, hasta pronto. ¿Qué? 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 ¿Mi sueño has venido a comer con esa mujer esta noche? ¿Vio que a usted también le cayó mal? Sí, Silvia, mi amor. ¿Ya lo oíste? No vas. ¡Cáigan! ¡Un te metilo! ¡Cáigan! ¡Que sean dos los tilos! Mi amor, yo no te puedo llevar. Es una cena de negocios. Si yo no voy, vos no vas. Muy bien. ¡Usted se calla! ¿Pero qué es lo que te molestó? ¿Que sea una mujer atractiva? ¡Ah! ¿Ves que te gusta? No me gusta lo que quiero decir, mi vida. No me vas a negar que es una linda mujer. Yo no te voy a negar que es una linda mujer. ¡Oh, entonces te gusta! No, no, no. ¿Qué pasa? Hay una crisis matrimonial. ¡Cáigan! ¡Cállate, cállate! Silvina, por el amor de Dios. ¡Quique! ¿Dónde olvidaste la llave? ¿En la oficina o en la casa de ella? Pensé que me tenías un poco más de confianza. Mamá, ¿qué pasa? Mami, ¿por qué se pelearon? Por... Porque soy una tonta. ¡Quiquito! Ay, mamá, ¿cómo le podés tenérselos a un tipo como papá que te ama? Que muere por vos. A ver, ¿cómo podés? Bueno, ya fue. ¿Cómo es una tonta? ¿Qué quise yo? Además... ¿Qué? La única diosa sos vos. Y nosotras dos somos las diositas. Sí, 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 sí. Claro que sí. Están los dioses del Olimpo. ¡Buenas noches a todos! ¿Y? ¿Qué tal? Esta noche los diez causarán estragos entre las minas. Viene, callate. No eches más dañar fuego. Este chico la va a matar a Zulea hoy, ¿eh? Fede, estás divina, en serio. Esa tilinga está muerta hace rato. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Otra que bien no estás! Vamos. No estaba pensando lo mismo. Sí, no empecemos de nuevo, ¿eh? Uy. Mejor me voy a mi refugio atómico antes de que empiece esta tormenta cósmica. Permiso. ¿Sabes qué pasa? Que ve tantos dibujitos del espacio que termina hablando como un astronauta. Qué fuerte que estás, ¿eh? Bueno, tengo bien. ¿Te vas a portar bien? Bueno, no, está bien, está bien. Basta, Silvina. Basta, tranquila, tranquila. Qué rico perfume que tenés. No empecemos de nuevo, te pido. Mucha pinta y mucho perfume para una simple cena de negocios. ¿No? Yo no te digo ahora, pero mañana se me acordará que le estrangulo. Hola. Ah, ¿cómo le va? Adelante. Hola. Oh, Tede. Hola, ¿cómo estás? ¿Tal? ¿Cómo estás? Hola, Silvina. No, pensé que te traía Guillermo. No, sí, yo vengo de casa. Guillermo me llamó y me dijo que se encontraba con Enrique y una empresaria por un tema de negocios. Sí, sí, nos encontramos en el centro. Bueno, chao, mi amor. Chao. Cuidá a mi esposa, ¿eh? Y vos a mi futuro externo. Eh. Ojito, ojito. Querida, pero qué extraño, ¿no? Claro, porque si te traía Guillermo se hubieran podido ir juntos, digo, ¿no? Bueno, vamos a comer que nos prepararon una cena riquísima. Vení, vení. ¡Yani! ¡A comer! ¿Cómo se le ocurre ese? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? No, 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 encima de champán no. No, 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 por favor, no. Yo no, no, no. Tome vino, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Un viejo, ¿qué? Un antiguo. Pues eso, puede ser. A la verdad, me gustan mucho más las cosas antiguas que las modernas. ¿En serio? A mí también. ¿Ah, sí? En casa tengo todos los muebles antiguos. Perdón, el dormitorio también. Parece que esto me dejan solo. Ustedes están de novios con Guille, ¿no? No, de novios no. Salimos, no, no hay ninguna propuesta concreta. Guille es un tipo muy especial. No, no quiere ninguna clase de compromisos. Pero vos tenés una ventaja con la hija, porque te quiere mucho. Ah, sí, Sol es una divina. No sabés la fuerza que hace para que Guillermo y yo nos entendamos. ¿Sabés que yo te puedo ayudar? Sí, 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 yo soy muy amiga de Guille. Él me va a escuchar, estoy segura. No, Silvina, yo te agradezco, pero prefiero que no tomes ese tipo de compromiso, de verdad. No seas así, déjame que te ayude. Si hace falta, le pedimos una manito a Quique también. ¿Qué estoy haciendo? De Celestina, está al ciudadano del partido. Parecemos nenas de 15 años. Croco, a Guillermo, lo cojo de... A Pibes. Ese tipo muy hábil, ¿verdad? Muy hábil, muy hábil, muy hábil, muy fuerte. Y otra cosa, no se le mete algo en la cabeza, ¿eh? No para hasta... hasta... hasta consejo, es... Te digo algo. Seguro, vos te le metiste en la cabeza. ¿De París, Enrique? Eh, no está muerto por vos, no, eh. No está muerto. ¡Ay, Enrique! ¡Qué bárbaro! ¿Sí? Sí, porque a él también le gusta mucho. Bueno, sí. No, salve, nos vamos. ¿Cómo estás? Ay, qué jovazo que estás... ¿Qué jovazo? Ay, qué jovazo. ¿Papá? ¡Papá! ¡Mi viejo! ¡Mi suegro! Pero esa debe ser la mina de la familia para mamá. Ay, tenía razón y para estar celosa. ¿No digo que sería con Guillermo? ¡Lo mato! ¡Pará, para, 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 para! Puedo hacer una confusión, para, para. ¿Pero qué es confusión? Se me tiene agarrada de la mano, mirá. ¡Ay, se están riendo! Mejor vamos, vamos un escándalo acá. Ay, una cosa, mi papá le está metiendo los buenos a mi mamá. ¿Te parece bien eso? No, no, me parece bien, pero vas. Pero, ¿cómo es algo? ¿Estás seguro que es tu viejo? Sí. Pero no el que yo conocía, vamos. Ay, explíquete. ¿Qué cosa es lo que le pongo? Te cuento. Escuchame, voy a hacer el tocador y vuelvo, ¿eh? No, no, no. Perdón, no, no, no. Te voy a tocar mucho, está muy bien así, ¿eh? Gracias. No, por nada. ¿Para qué no? Es pejito, es pejito. ¿Qué de esa mamá? La chica se lo va a olvidar, no sé qué tiene en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué profito resultaste? ¿Sí? ¿Sí? ¿Despertá? ¿Lo voy a llamar? Sí. ¿Qué quiero? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué hacemos con la persona de esta época no me siento yo? ¿Sabes qué pasa? ¿No? Me parece que tomaste demasiado. No, no, no. No, no, tranquilo. Un poquito lo que yo soy. Estoy un poco más ligado. ¿Podés subir solo, Benito? No, no, no. ¿Por ahí? Por acá, por acá. ¿Puérate bien? ¿Qué quiere decir más? No, estás feroz. ¿Tienes que te haga el cuatro? No, está bien. ¿Soltame, su lado, el ciento o el cinco? Yo te creo, Kike. Ahí te hará el cuatro. Bien, muy bien. Para. Espera, mirá. Mirá, el catorce. Depacito, el borracho, Benito. El borracho. Depacito, despacito. Bueno, bueno, ven. Bueno, ahora te vas a dormir despacito. Sí, sí, sí. Para allá, para allá. Para allá. ¿Eh? Sí, Kike. Kike. Te quiero bien. Te corto, mi amigo. Te quiero. Bueno, bueno, a dormir. Anda a dormir. Esos pantalones cortos, hermano. Anda a dormir. Cuando era chico, papá me pegó. Para un poco, hermano. Porque la roguera rodajas, a dormir. Anda a dormir. Anda a dormir. ¿Quién te dijo que yo voy a dormir? Yo no voy a dormir. Yo no voy a dormir. ¿Y te vas a hacer? No. Tengo una trasnoche, por favor. Bueno, mañana te cuento. Anda, anda, anda. Quiero, te quiero. Bueno, bueno, bueno. Ya nadie quise así, ¿eh? Habla de papón, anda, anda. Pues me encanta la cosa, ¿eh? Anda. Anda, camina. Despacito, ahí. Usted, vos, vos tenés aquí por allá. No, no, vos tenés aquí por allá. Es lo que yo digo. Vos tenés aquí por allá. Espera, ahí te quiero. Oh, veo. Usted, agente, toma, 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 toma. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Es la papada, es la papada. Buah. Buah. A ver, pasito. No agarrue, yo, quiquito, calmo, 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 calmo. Lo importante es que no se despierta el silvino, don't you? Si se despierta el silvino, bebe borracho, me mata. Chau, 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 chau. 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 Qué rato. Las diez de los mañanas. Y Fick ni siquiera llamó. Bueno, mamá, tranquilizáte. A lo mejor se levantó temprano y no quiso despertarte. Vos no entendés, Fede, tu padre no durmió aquí anoche No estoy tranquila, no puedo estar tranquila Para colmo no me puedo comunicar con la casa de Guille Bueno, bueno, por eso no hay problema, yo voy a lo de sol y averiguo Ay, esto me huele mal Mamá, yo sé lo que pasó anoche ¿Por qué no te callás, nena? Porque no me voy a callar ¿Qué pasa? Nada, mamá, no pasa nada Sí pasa, Federico, sí pasa Pasa que anoche lo vimos a papá y no estaba solo No, ¿cómo? Porque no se va a callar, Federico, cállate vos ¿Con quién viste a tu padre anoche? Estaba con una mujer Y le agarraba la mano y se reían Ah, bien No, si yo no me equivoco Ay, me tomé todo, amor, si yo Ay, Dios Qué cosa vieja que hay Antigüedades No me digas que yo pasé la noche con Sabina La día de la mañana Ay, mi Dios Ay, Silvina me mata No puede ser Sí, mamá Es... es... Sacate la venda de los ojos Barbie, descan de meter púa, por favor Encima lo defendés No, no lo defiendo Pero antes de acusar hay que comprobar ¿Pero querés más prueba de la que vimos? Buenos días, linda familia ¿Qué tal? Vengo a tomar unos matecitos Pero para que no diga que soy un viejo comilón Traje una docena de cuernitos Mira qué lindo cuernito ¿Quiere un cuernito ante Silvina? Pero será posible Siempre metiendo la pata Estoy en casa Por un momento pensé que le había sido infiel a Silvina Qué borracha ¿Cómo se iba a parar al tío? Yo no tengo... Ay, qué dolor de cabeza tengo, por Dios Ay, hogar, dulce hogar No hay nadie en casa Ay, ay, Silvina ¿Dónde está la luz de mis ojos? Pero es un caracol Todavía está feliz Buen día, familia ¿Qué hay para desayunar? ¡Cuernitos! ¡Degenerado! ¿Esta qué bicho le picó? No tengas la mosquita muerta, papá ¿De qué mosquitos me habla? Cada vez me hace acordar más a su padre Esto es una tragedia ¿Pero qué tragedia? Me quedé dormido en el antillo Estaba borracho Ni sé cómo seguí yo allí Mira, papá Tenías razón Las mentiras tienen patas cortas ¡Como las tuyas! ¿Como las mentiras? ¿Pero qué dices? ¿Qué pasa acá? Federico, habla vos Hablas, ¿qué pasa? Sabes muy bien lo que pasa Te agarramos con la mano en la masa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la masa? ¿La masa? ¿Qué masa me habla? No sé, Quiquito Debe ser la masa de los cuernitos Mejor me voy con los cuernitos a otra parte Porque el horno no está para bollo Por favor, Silvina Explícame ¿Por qué estás llorando? ¿Qué hice yo ahora? Quiquito, me quiero separar ¿Qué? ¿Era verdad? ¿Me engañás con esa sabina? ¿Qué? Sos una hipócrita, papá Anoche te vimos ¿Qué? Sí Y por eso no viniste a dormir a casa Pasaste la noche con ella ¿Qué? Pero no, esto es una confusión, mi amor Por favor, yo dormí en el altillo Mi amor, no llores, por favor No llores Te lo pido, por favor No llores Se me parte el alma, mi vida No llores, mi vida Ay Una polvera de mujer ¿Me la regalás, papi? ¡Debe ser de esa sabina! ¡Chancho! No, espérate ¿Qué pasa, mi amor? ¿Sabes qué pasa? Que son todos los hombres iguales No te quiero ver más Mamá ¿Qué pasa? ¿Lo escuchaste, mi hermana Toto? ¿Qué pasa? Federico, explícame, por favor ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es todo este drama? Explícame lo que no entiendo nada Y a nosotros también Que siempre la ligamos de rebote Eso es todo Tomé de más No me acuerdo cómo llegué al altillo De lo que sí me acuerdo Que yo no me fui con la señora Rodríguez Paz Papá, por favor ¿Todo te incriminas? La polvera Anoche no dormiste con mamá en casa ¿Eh? Te enganchamos con Barbie en el restaurante Y bueno Aquella se puso como loca Cuando te vio franelleando con esa mina ¿Quién estaba franelleando? ¿Quién estaba franelleando? Papá, estaban tomaditos de la mano Están tomados de la mano Son cosas que pasan en la vida Son circunstancias Pero no estaba solo yo, hombre No estaba solo Estaba Guillermo Pero Guillermo en ese momento estaba en el baño Cosas que pasan en la vida Mira, para decirte más Sabina Tiene buena onda con él No es conmigo la cosa Bueno Bueno, bueno, está bien Entonces hablá con Guillermo Y que le cuente todo a mamá Tenés razón Voy a hablar con Guillermo No me puede decir que no Él es mi amigo Chao ¿Y? ¿Cómo le fue anoche en la cena Con la señora Rodríguez Paz? Ah, muy bien, muy bien Muy bien Fuimos a cenar Y cerramos el negocio Ah, qué bien Sí ¿Y a vos? Ah, bárbaro ¿Cómo te fue con Silvina? Bárbaro Silvina es una tipa macanuda Hablamos un montón Y me dijo algunas cositas Que me hicieron abrir la cabeza ¿Como cuáles? Como que ya no soy una nena, Guillermo No puedo perder más tiempo Lo que quiero pedirte es que te definas Yo no te pido que te cases conmigo Pero sí que nos vayamos a vivir juntos Hasta tu hija te lo pide ¿Qué te pasa? ¿Ya no me querés? No, no, no es eso No es eso No es eso ¿Y entonces? Es que son muchos años de soltería Uno tiene sus vicios, sus manías Pero ¿sabés una cosa? Anoche pensé en vos Por un momentito pensé en vos No me preguntes cuándo Pero pensé y pensé En soledad En que necesito una amiga En que yo estoy poco con ella Veo a mis amigos, Kike Silvina, tan felices Tere No te querés casar conmigo Ay, señor Parece que se produjo el milagro Perdón Perdón que interrumpa el milagro Perdón, es que hay que decir Escúchame, Guillermo Tenés que salvarme Tenés que salvarme, hermano Tenés que salvarme ¿Qué pasa, Kike? Pasa que Silvina Se quiere separar Y vos son mi testigo clave Señora ¿Pero cómo se va a separar? Sí, caridad Ya lo tengo de sentido, ¿sí? Pero es que a lo mejor A lo mejor el señor dijo la verdad A lo mejor durmió en el antillo Ay, por favor, caridad No me vas a decir Que te creíste esa historia, ¿no? No La verdad que no Ay, caridad Por lo menos me hubieras dicho que sí Estaban solos en la mesa Kike y la señora Rodríguez Paz Porque justo yo me había ido al baño ¿Entendés, Silvina? Basta, Guillermo No lo defiendas más Es la verdad Porque si ustedes creen Que yo me voy a aceptar Esa historieta de la borrachera El antillo y el baño Están muy equivocados Es la verdad, mi cielito Yo no soy tu cielito Porque te vieron muy tomadito de la mano Con esa señora Y encima te encontraron Su polvera con sus iniciales Ah, toma Podés devolvérsela Eh, mi amor ¿Qué te quise? Decirle que me dejaste en un taxi Ya lo dijo Y no le creí Decirle que me dejaste acá Y te fuiste con, 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 con Con permiso Tengo que hacer una pregunta en privado ¿Carita? Sí, señor ¡Fuera! Sí, señor Guillermo Sí ¿Por qué no le decís la verdad? ¿Por qué no le decís que me dejaste a casa Y te fuiste con Sabina? ¿Estás loco? ¿Cree que Teresa me mate? Le acabo de proponer matrimonio Si no te matan Teresa Te mato yo Aclara este asunto Porque se trata de mi matrimonio Mira, Kiki, la verdad Es que con Sabina no pasó nada Anoche estuve pensando mucho En Tere No le puedo hacer esto Yo a Sabina la llevé a la casa Y me fui a dormir Ah, qué lindo, la verdad Te felicito, querido Bueno, ahora esto mismo Se lo decís a Silvina Espera, espera, Chicha Está bien, está bien, está bien Pero decirle a Silvina Que venga con alguna excusa Si Teresa no sospecha Y tranquilo A mí Me va a querer Silví Y ya hemos quedado con vos Sobre lo que pasó anoche Sobre Sabina No, sobre lo que pasó anoche Dije bien Sobre lo que pasó anoche Sobre lo que pasó Pero qué pasa Nada, nada Una pequeña confusión Que mi amigo va a solucionar inmediatamente Todo está muy bien Y... Lo único que faltaba Que ensucies a tu amigo Para salvarte Pero Silvina, mi amor Te digo más Me voy a separar Me parece que no me creyó Papá, vuelve Vuelve Por favor, vuelve Necesito tu experiencia Tus planes geniales Para zafar Papá Papá, me están... No, no No puedo creer No puedo creer Que mi papá Le haya hecho esto a mi mamá No lo puedo creer Pero escúchame A ver Vamos No habrá sido toda una confusión esto Es que no puedo creer Que tu viejo Le haya hecho una cosa así No Cuando los vi Los quería matar Mi papá le había agarrado la mano A esa mina, ¿entendés? Le había agarrado la mano Y a lo mejor andas a ver Hace meses A lo mejor que salen Hace meses Y me ibas haciendo el papel de estúpida ¿Ves? ¿Ves que yo tengo razón Cuando te digo que los hombres Son uno peor que el otro? Te juro Te juro por Dios Que no me caso Me quedo soltera Te lo juro Con tal de no sufrir Como está sufriendo mi mamá No lo puedo creer Mira, tenés razón Tenés razón Al final una se casa Para terminar siendo Una reverenda cornuda Hola Barbie Quiero hablar con vos Esta mañana me pegaste Y no sé por qué No te quiero hablar más ¿Me entendiste? ¿Pero qué le pasa? No quiere terminar como la madre Pero Ah, no Todo esto es culpa de mi suegro Y me va a escuchar A ver cero El mape Hola Hola, Fede ¿Puedo pasar? Sí, 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 pasa Leo Rodrigo ¿Cómo te va, querido? Bien Fede Me tenés que petar el bulo Conocí una minita Vos no sabés Y como no tengo a dónde ir Le tuve que dar Esta dirección Esta dirección No te molesta, ¿no? No, 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 no ¿Cómo me va a molestar? No, no, no te preocupes Te veo un fuego de llaves No, no, no No hace falta porque Yo me quedé con una por las dudas Fede ¿Esto es el matador? El auténtico matador ¿Para cómo hace? Porque tiene más pinta de muerto Que de matador Uy La, 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 la minita Ustedes se tienen que ir Vamos, vamos No, no, no Bajo con ustedes ¿Vos qué no me, no preparan la cama, eh? No me conocen para nada, eh No, no, no Disimulando 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 ¿Sabés qué es un balazo la mina esa? Con esas caripelas No se levantan ni a la mañana No, no, no te hagas el canchero Vos esperá Yo sé lo que te digo Vamos, che, vamos Vamos, vamos No, no, no Con esa cara ¿Cómo hace? ¿Cómo hace, viejo? Yo no quiero que mis papis se separen Ay, si estuviera mi abuelo lo arreglaba todo Esto me abrió los ojos ¿Los hombres qué hacen sufrir? Voy a pensar dos veces antes de ponerme de novia Y yo también Ay, los hombres ni para mí no sirven Claro, porque después te engañan Y rompen una familia Ay, qué bronca tengo Yanni, quiero hablar con vos Ay, mi amiga no le vas a arruinar la vida, ¿sabés? Vamos Vamos Todo esto es por culpa de don Enrique Y me va a escuchar, ¿eh? Sí, papá, se lo dije Pero, pero, clack, se lo dije Pero no, que no me cree Está bien, papá Yo, lo único Escuchame, yo lo único que te pido, por favor Es que llame más tarde A ver si la pescás y hablas con ella, ¿sí? Bueno, viejo, bueno Sí, yo también te quiero Chao, papá Chao ¿A ustedes qué les pasa? Por su culpa estoy metido en un lío con Bárbara Arréglemelo, por favor Lo mismo digo Es con Romina y con Janina A ver si me lo arregla, ¿eh? Ah El calabreo no chilla Pero, ¿qué es? ¿Qué es? Ah, mi amor ¿Cómo te fue? ¿Enterráte los documentos? Hola, Francisco Hola, Silvina Yo necesito tomar un poco de aire Pensar A ver cómo arreglo todo esto Vamos, te acompaño, negro Mira aquí Que las mujeres son así, ¿viste? Cuando se le mete una cosa en la cabeza No hay forma de sacársela Son difíciles de convencer Y si no me da caridad ¿Cuántas de que le arrastro el ala? Ni bola me da Tenés razón Algo tengo que hacer Algo tengo que hacer Soy inocente, Francisco Soy inocente Sí, yo qué sé Hablar de nuevo con Silvina Llevar a hablar con esa señora Mira, Quique Alguna sabe Tiene que haber Para poder abrir de nuevo La puerta de tu matrimonio Tienes razón, papá De tu pancho No lo puedo creer ¡No lo puedo creer! ¡Cambiaron la salvadura! ¿Qué es esto? ¡Me dejó la valija en la calle! No, no, cálmate, Quiquito Cámate No te pueden dejar Fuera de tu casa Ábrame, caridad Se lo ordeno No puedo Tengo órdenes de no abrirle Y yo le ordeno que me abra Soy el patrón ¡Ja! ¡Era! Ahora la que manda Es la señora ¡Silvina! ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Pasa que me dejaste en la calle Abrí por... Abrí La gente me está Mira, buen día Buen día ¿Cómo le va? ¡Ah! ¡Tenemos que hablar, Silvina! No tenemos nada que hablar Lo nuestro ya fue ¡No, Silvi! ¡Silvina! ¡Ah! Y lo que me regalaste el otro día Se lo podés regalar a ella ¡A tu querida Sabina! No, esta no es mi esposa, eh No, es mi esposa Y claro, si se quiere separar Ya no es más mi esposa No puedo creer, Federico Nunca pensé que me tocaría vivir un momento así Bueno, bueno, bueno Calmate, viejo Acá te podés quedar el tiempo que quieras Hasta que se arregle este problema Gracias, hijo Bueno Ahora Vas a descansar Ahí tenés un barcito por si querés tomar algo No No me voy a tomar aquí Acostaste, acostaste Dame el osito No, no Papá Yo voy a hablar con mamá Todo se va a solucionar No veo, papá No, no, no No, yo no me puedo quedar así No me voy a quedar así Yo no soy culpable de nada En esto está en juego mi vida Mis hijos Mi matrimonio Mi felicidad No me voy a quedar así Deciste que nos vamos Gracias Bueno Vengo a hablar con el padre de Sole Y él me jura que lo trajo papá hasta acá totalmente borracho Y que entre esa señora y él no pasó absolutamente nada Por favor, Federico Guillermo es amigo de tu padre Él siempre va a tratar de defenderlo, de apañarlo Está bien Cuando venga la señora Rodríguez Paz Dígale, por favor, que pase a verme por esta dirección Tengo urgente necesidad de hablar con ella ¿Qué pasa si papá no mintió? ¿Eh? Pero ustedes lo vieron, chicos Bueno, pero... Pero... Mamá, por favor, reaccioná Echaste de casa al hombre que amás Al hombre con el cual tuviste tres hijos Por favor, dale una oportunidad Yo quiero que papá viva con nosotros Tomá Estas son las llaves de mi departamento Y calquilé Lo dejé ahí durmiendo ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Pero es increíble lo que me contás ¿Te das cuenta? Por favor, Sabina Tienes que ayudarme Decile a mi mujer Que yo no tengo nada que ver con vos Con razón, tu mukana me cerró la puerta en la cara Mirá, no te preocupes Voy a hablar con tu mujer Y todo se va a aclarar, ¿eh? Gracias No sabés cómo te lo agradezco Gracias 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 Suscríbete ¿Vale? Sucríbete ¿Oh, no? A factura